¡Buenos malditos! Los carapas del hogar Mírame pa' bajo la banda Los carapas del hogar No es mentira, dije yo Cuando andaba en un pa' y pa' Mentira, dije yo, si la clave no son de malas de cámara Pa, 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 pa Polonia Polonia no hay no ser diga Que hay muchas mujeres buenas Hay muchas nenas muy lindas Hay a tu mundo condena De la circunstanopanía Yo no yo me consuelto Pero parece que está resuelta La forma de impropisar Si tu y yo, yo, tu y yo Hacemos tu y yo Desde la parejita Así lo tocaba Doña y el sol cantabotita en Cuba Ya me impropisar Con esa nena que no se carga La, 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 la Ah, con pena de vielos Tenemos que ser muerta Y me siente Un grupo de Cuba Que supo poner en la mente ¿Dónde lleva la cruz? El baile nacional es la alegría buena Señora, mira cómo vienen a Júpiter Miras esa salsa moderna Que tú conoces, la que tú Esa es la que tú llevas Esa es la que tú llevas Esa es la que tú pone vida Esa es la que tú conoces, la que tú Esa es la que tú llevas La que tú llevas Dale un poco pa' que pueda Esa es la que tú llevas Esa es la salsa que hay en su mano La que tú llevas Oye vea que se pide Por donde a eso se pega La que tú llevas La que tú, la que tú, la que tú La que tú llevas La que tú, la que tú, la que tú La que tú llevas Pipí, pipí, pipa, pipí La que tú llevas La que tú llevas La, pipí, de copa, up la grana La que es tu vieja La le orang que soya La que es tu vieja La que es tu vieja Si que que te quitung ¡Viva! 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 Vuelve la que manda Vuelve la que manda Vuelve la que manda Vuelve la que manda Las mujeres son las cosas que mandan mucho hacha Vuelve la que manda Los pies son las personas en la nariz de la tanda Vuelve la que manda 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 No eres lo que manda Qué es la que manda ¿Quién es la que manda? ¿Quién es la que manda? En Colombia, en Dinamarca Tú eres la que manda Y eso es la que manda en Cuba A todo eso es la que manda Tú eres la que manda A todo eso no, 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 no Tú eres la que manda Sí